Un disparo, le maté, se subió Carajo, un sniper desde atrás Si, si, si Fuerte, puto Oh, hijo de puta, colagran Mira, necesidad Oh, quedo putico, qué asco Le maté el pesado Me cargué el pesado desde acá Bueno, bueno, bueno No, esta otra No, desde atrás Le maté, le maté el pesado Uy, bueno, bueno Uy, qué tigras No sé dónde está el sniper ¿Está bien? Fuerto Bueno Está subido ¡Viva! Me cortó Buenísimo Desde a mitad de video se había empezado lo que pasó ahí Le maté, muy buena, muy buena, muy buena Venga el aire No No, le maté el gas Esto de mierda Martó uno Martó ¡Hijo de puta! Está así, putitos ¡Eso! Tranquilo, es que yo Es que yo tanqueo, mancos Y un carril Toma uno ¡Jije,기로! Tranquilo U ¡Buenísima! Ya está ahí, pero no. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uff! 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 ¡Aquí de esa police! ¡Buenos! 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 ¿A dónde vas? ¡Me batea a dos, hijo de puta! Está tocadísimo Baila, me cayó el... Cayó con sus fusiles Voy a estar jugando Baila Manten, manténgalo, manténgalo, manténgalo Aquí en este... Está bueno, voy a bailar ¡Eso! Voy a bailar los deslubes ¡Eso! Sí, yo creo que hice por esa existencia de esta partida Uy, esa triple que me hice Nunca me voy a ir Uy, tranquilo, casi me lo tasajeo El subfusil ¡Jaja, le maté al pesado! ¡Jaja, jaja! La plataforma está contestada ¡Vamos ver cuál equipo ha conseguido tomar control de esto! ¡Aaah! Uy, estaba aguantando como los machos ahí ¡Uy! Por acá El enemigo spot ¡In there! The retros just keep cruising down Memory 8 On this platform The retros are showing some old-school dominance ¡Jaja! 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 ¡Vamos! ¡Eso! Oh, no, no, no... ¿Dónde lo todo? Ah, te revivo, te revivo, te revivo ¡Ah, eso es ver, puta! Esa granada ahí No, 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 no Tranquilo Este si lo es mi amigo de Dios y ya qué malo será me lo voy a empezar todo dicho ¿Qué estás aquí campeando, hija de puta? ¡Qué bailada que le hizo el pepo! Hay uno que se viene subiendo por acá. ¡De nada, brother! ¡Jajaja! ¡Se fue yo! ¡Uy! ¡Gracias al que me suelda! ¡Ah! Ya estaba ya. Ahí va a llegar más. ¡Eso! ¡Chucar! ¡Ah! ¡Argaltanus fue con la clase y con la M! ¡Es cuando usa la M! ¡Dos tocados en la plataforma! ¡Ayuda de la grana! ¡Fuerto no! ¡No, no, no! ¡No tenía balas que pierden! ¡Fuerto! ¡Uy! ¿Pero qué tienes mamá de eso? ¡Me le maté con la granada a los dos! ¡Woohoohoo! A ver si encuentro el de él ahí. ¡A ver si encuentro el de él ahí! ¡Sí sí! ¡Miren, vienen! ¡Miren, vienen, vienen! ¡Que llenos todos! ¿Qué vas a hacer A? ¡Esta, esa, 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 esa es para, esto sí es para full rush! ¿Qué vas a hacer, ah? Le di en el aire el dardo paralizante que probó Nooo No me voy a joder nada Uy, a los dos de estos hijo de puta les maté Yeah, no toqué ahí, sí ¡Belísimo! Esos dos justo que se quedaron tocados, llegué y les remaron ¡Belísimo! ¡Ancho! ¡Como les mord! ¡Otran, qué emoción! ¡Shhh! ¡Shh!